¡Aplausos! 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 Quería dar la bienvenida a la entrega de premios del torneo de Brisca, Caldeita. A agradecer sobre todo a la Junta, que desinteresadamente nos ha ofrecido todos los medios para poder preparar este evento. Como sabéis, GAES viene aquí todos los últimos viernes de mes. Una de las ventajas que da GAES respecto al resto del mundo es que no necesitan ustedes ir al gabinete si quisieran hacerse unas pruebas, unas revisiones. Nosotros venimos hasta aquí e incluso si la persona es muy mayor y no puede desplazarse, vamos a su casa. Haremos una charla auditiva sobre la audición el día 10 en el Centro Cívico, creo recordar. ¿Verdad? Centro Cívico, por la tarde, quien se quiera apuntar, es totalmente gratuito sin ningún compromiso de nada. La siguiente es para hacerse una revisión, para ver qué tal tenemos todos los oídos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna cuestión, alguna preguntita? Nada. En las mesas os he dejado un catálogo con mi tarjeta, ¿vale? Si tuvierais cualquier duda me podéis llamar cuando quieran a ese número de teléfono. ¿Verdad? Todos los viernes, los últimos viernes de mes, estamos aquí para hacer la revisión. ¿De acuerdo? Y si no, en el centro de Tudera también tienen ahí un gabinete especial. ¿De acuerdo? Pues si queréis, vamos a dar paso ya a la entrega de los premios. Quiero hacer la entrega de premios, pero quiero hacer dos puntualizaciones. Como veis, hay tres copas con tres cestas para los ganadores. ¿Vale? Son parejas. Entonces, no es que una copa sea para uno y la cesta para el otro. No. La cesta es a repartir entre los dos, ¿vale? Y la copa es a repartir entre los dos, pero solo hay una copa. ¿Vale? Para evitar conflictos y yo me la quiero llevar a mi casa, yo había pensado, yo, ¿eh? Dejar esta copa aquí. ¿Por qué? Porque así todo el mundo va a ver quién ha ganado ese premio. En casa se va a llenar de polvo. Y no lo va a ver nadie más que en casa. Y así podemos hacer que todos los años podemos hacer un premio de brisca y es como las copas de Real Madrid. En el 2010, 2002, tal. Estoy conocido. Me parece, ¿o no? Pues es de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé qué son las que me atacamos. ¿Dónde están las personas para la ganadora? El ganador es ese a tuyo. Pili y Sara Una poquita, un aplauso Segundo premio, pareja Rosa y Angelita Bueno, primer premio, pareja campeona, Carmen y Carmen Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.